Aquí estamos ubicados en el centro de la ciudad del Progreso cuando ha prendido por una bodega de ropa usada o ropa clasificada. Le doy más específicamente la dirección en el semáforo que está en la calle del Comercio, céntricamente frente a las oficinas de cable color. Aquí nos encontramos cuando los bomberos ya están sofocando el incendio que se ha producido. Ellos nos han dado un informe oficial hasta este momento, pero aparentemente pueden ser las altas temperaturas que pudieran haber ocasionado algún cortocircuito, según lo que hemos platicado, y que se ve también que el edificio es viejo y que el alambrado puede tener ya alguna parte en mal estado y que por esto haya producido este incendio. Lo que había en su interior eran ropa clasificada, ropa usada, que tenían como una bodega aquí en este sector. Antes funcionó una disco, pero hace mucho tiempo esta disco fue clausurada y ahora era esta bodega como de ropa usada, que es lo que tenían aquí denominada entre pardos y pacas. Esto es lo que les puedo informar hasta este momento preliminarmente, cuando ya pues el humo es lo que ha quedado y lo que vemos en este momento, pero esperaremos que el informe oficial de los bomberos y productos también de los dueños que sepan decir cuáles los daños materiales o cuánto es la cantidad de pérdidas que se ha tenido en esta tienda o si se quiere bodega de ropa usada en este sector de la ciudad del Progreso.